Tengo que empezar este video ya, a las 11 y 11, el estrés te está matando, pero ¿sabes qué? No eres una máquina, eres un ser humano y tu salud son básicas, pero no, ¿cómo hay tanto afán? ¿Cómo tengo tanto afán? Tengo que empezar a las 11 y 11, a las 11 y 11, 11 y 11, ni un minuto más, ni un minuto menos, estoy estresada, el estrés me está matando, pero ¿qué voy a hacer con este estrés, Señor Jesús? Es que era a las 11 y 11, son las 11 y 15. ¡Anime, Aida! El estrés te está matando, no eres una máquina, tranquila, take it easy, man, take it easy, take it easy, man. Bueno, hoy vamos a hablar del estrés, el estrés te está matando, no eres una máquina, para nada, eres un ser humano. Mira, solamente a las máquinas se les programa y se les dice qué tienen que hacer, a la computadora se le da una orden, aquí tengo mi oficina, entonces es en la computadora que yo puedo decir, es programar una alarma, programo, pero no un ser humano, entiéndame, entienda María Imelda que usted es un ser humano, entienda que usted no es perfecta María Imelda, nada tiene de perfecta, nada, 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 nada tiene de perfecta María Imelda, eres un ser humano, común y corriente, respira profundo. ¡Ay, oigan esa música que estoy escuchando tan rica! Espero que no me cancelen el video por esa música que se me había... Es que la perfección, ¿dónde está la perfección? Es que no eres una máquina, tranquila, tranquila, el estrés te está matando, no eres una máquina, tú sabes típica y emocional, ay, Dios mío, ayúdame. Tranquila, es su papá, es su papá, su papá no me la va a comer, no va a pasar nada, vamos a ver. Dios mío. Hola papi. Sí, ya voy a empezar. Bueno, ¿ustedes no les parece que la vida es esto, es esto, es todos los días, la misma historia, yo me levanto y todos los días es como el mismo, el mismo corre y corre, el mismo desayuno, el mismo arreglar la casa, la misma rutina, ese es un eterno, eterno vicio, es como un vicio, como es un círculo vicioso. ¿Te ha pasado, Gladys, que te sientes como en un círculo vicioso? Te sientes que pareces de verdad, parecemos unas máquinas, yo me pongo a mirar y yo digo, pero parece una máquina. Tengo y se me olvida que tengo que tratarme como un ser humano, tengo que, se me olvida que tengo que tratarme como una persona común y corriente, que no le tengo que exigir tanto porque me exijo demasiado. ¿Te ha pasado, Gladys, que te exiges demasiado, te exiges tanto? Y entonces ese estrés y ese sobrepeso emocional, oh my God, y esa salud física, mírala, mira, nosotros no valoramos la salud hasta que no estamos tirados en una cama y hasta que no estamos ya perdidos y abandonados, ahí sí ya nos tiramos en la cama. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, yo quiero ganar autoestima mientras pierdo peso. Les cuento que este blue jean no me servía y hoy me lo puse y les voy a mostrar. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver cómo me queda el blue jean que no me ponía hace días? Ah, bueno, si me dicen sí, quiero ver cómo me queda el blue jean que no se ponía hace días, entonces me paro. Y si no, hay una frase que dice, vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta María Inelda, vuelta María Inelda, ¿qué hace tiempo no me ponía los blue jeans? Mi esposo me dijo, mami, ¿a usted qué le pasó? Que últimamente no hace, sino pone ese de esos chicles. ¿Conocen los chicles? Que son los que uno hace ejercicio. Y como eso es tan cómodo y no te talla la barriga ni nada, sino que uno se esponja como una marrana. Y me dijo, ¿usted por qué hace día no se ponen los blue jeans colombianos los levanta cola? Y yo, ¿verdad? Hace día no me los pongo. Y me dice, sí, hace día no se los pone. Y yo le dije, ¿te digo la verdad? ¿Les cuento aquí entre nos? Sí, un robot. Un robot en el negocio de la casa y la vida. Sí, sí, estás hermosa. Gracias. Entonces mi esposo, vuelta, vuelta. Entonces mi esposo me dijo, mami, ¿usted no se volvió a poner los blue jeans? Levanta cola, los colombianos. Y yo, ay, ¿verdad que yo usaba esos blue jeans? Pero es que eso era como en el pasado, porque me engordé tanto que no me servían. Y se me veía una barriga horrible. Es más, no me servían de las piernas, no me entraban. Entonces, voy hoy, me los puse. Y miren, miren el, 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 a ver, a ver, vuelta, vuelta. Ah, no, pero es que no sé cómo mostrar el blue jean. Mira mi blue jean. Ay, miércoles. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Ah, me, me cerré. Mira el blue jean, no me servía. Este blue jean no me servía. Estas piernas no le entraban los, no me entraba. Esto aquí no me entraba. Me tenía que, mejor dicho, eh, pero ya me sirven. Y la verdad, estoy muy contenta, muy contenta, muy feliz, porque me sirven. Este, estos brazos los tenía mucho más, más gruesos. Y, y sí, muy contenta, muy contenta, porque realmente me he dado cuenta que he sabido manejar, me apagué este computador. Muy contenta, porque, vuelta, vuelta. Ay, yo todavía me quedé con este brillo acá en el, apagué la computadora por completo. Bueno, no importa. Vamos a trabajar hoy lo siguiente. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Ayúdame a compartir el video. Y hoy vamos a ver. ¿Dónde estoy? Esta, esta computadora tiene algo. Dios mío. Ayúdame, señor, a ser una persona normal. Ayúdame, señor, a entender que soy un ser humano. Ayúdame a entender, señor, que no soy una máquina. Ayúdame a entender, señor, que soy una persona. Y que tengo que cuidar mis emociones. Tengo que cuidar mis sentimientos. Señor, ayúdame, ilumíname, señor. Oh, my God. Hay que pedirle tanto a Dios que nos ayude, porque la verdad que esto, esto, esto es cosa, esto es una cosa de locos. Lo, tranquila, María Inelga, tranquila, 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 tranquila. Ay, señor, ayúdame, señor, ilumíname, señor. Miren a mi papá. Me hace, me hace ruido, él no sabe. Él no entiende. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí, yo me imagino que sí les ha pasado. Bueno. Bueno, vamos a trabajar hoy en una cosa que me parece que es muy importante y es hablar de, esto se ve al revés, se ve al revés, se ve al revés. Yo pensé que lo había dejado al derecho y no está al derecho, sino, ay, ay, mamá. Ok, mira, he notado que he rebajado más o al menos no tengo efecto rebote, lo que hace que estoy manejando la culpa y los pecados que me dan estrés. He notado que el estrés, al yo generar tantas hormonas de adrenalina y cortisol y que en mi cuerpo duran por 60 minutos, de 60 a 90 minutos, y he notado que antes de hacer, digamos, de entender este cuadro, quiero que hoy puedas comprender bien que el estrés te está matando. Bueno, quiero que aprendas hoy que tú no eres una máquina, tú eres un ser humano, Claudia. Tú eres una persona, Yuri Salazar Ramírez, no eres una máquina, eres un ser humano. No tienes que exigirte tanto. Llegó Alejandra, eso, Alejandra, ¿dónde andaba perdida que se salió del WhatsApp? Ah, carajo, ¿se salió o te salieron? A veces uno se sale sin querer. Bueno, entonces, quiero trabajar las emociones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos sobrepeso emocional. El sobrepeso emocional se refleja en este cuerpo, en este cuerpo, así, así, que usted mira y usted dice, oh, my God, cuando me engordé, cuando estos blue jeans no me servían, oh, pero ya me sirve. Ay, qué emoción, parezco una niña chiquita. Mi niña está feliz, mi niña está feliz. Mi niña, no, no tuve que descarnarlo otra vez. Ok, ya te lo, yo te entro otra vez. Bueno, entonces, mi niña, mi niña interior está feliz. Gladys está muy contenta porque se ha dado cuenta de que ella no es una máquina y que a ella la programaron mal. A ella la programaron mal. Ey, ¿quieren que les cuente un chisme? Chisme. Es mentira todo lo que nos enseñaron. No es verdad. Gladys, no es verdad que a nosotras nos enseñaron que teníamos que ser perfectas. No es verdad. Qué rico darme cuenta a los cincuenta. Qué rico. Estoy feliz. Como decía Milena en esta semana, mis mejores treinta y siete años. Como decía Vanessa esta semana, mis mejores veintisiete años. Como decía, como decía, ¿cómo se llama la que está en el grupo? Luisa, que me decía, mis mejores veintisiete años. ¿Saben por qué? Porque es mentira todo lo que nos enseñaron. Es mentira. Y entonces, ¿sabe qué? Podemos ser rebeldes. Y sin culpa. Y podemos manejar. Mira, la culpa es una emoción que te genera tristeza. La culpa es una emoción que te genera angustia. La culpa es una emoción que te genera dolor. La culpa es una emoción que es transgeneracional. La culpa es una emoción que te genera soledad. Si nosotras mujeres nos aprendemos a ser inteligentes. ¿Y sabe qué? María, usted no es culpable de nada, María. Usted no tiene la culpa de nada. ¿Por qué no tiene la culpa de nada? Porque, pues, hiciste lo que tenías que hacer. Como madre, porque necesitabas salir a la calle a buscar dinero. ¿O no, Gladys? Las mujeres que nos separamos. Las mujeres que fuimos capaces de criar los hijos solas. Las mujeres que no dependimos de un hombre para que nos manteniera, mantuviera. Así se dice. Una mujer que dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a vivir con usted por mis hijos. Yo voy a separarme porque no me lo aguanto a usted. Porque usted es un hombre que me está torturando. Usted es un hombre que me maltrata. Y fue capaz de separarse. Y fue capaz de ir a conseguir dinero para criar a sus hijos. Pero en mitad de todo eso, los hijos crecieron. Y entonces ya nosotras tenemos hijos de 22 años, de 30 años. Y los hijos los miramos y decimos, ¿qué hemos criado? Y entonces nos sentimos culpables por no haber sido las mejores madres. Gladys, usted hizo como madre lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que tus hijos tienen que entenderte hoy. Pero tus hijos, cuando tengan la edad que tienes tú, van a decir, ¡ay, qué pesar de mi mamá! Claro, ahora sí valoramos a la mamá. Claro, cuando la mamá ya está vieja. Por aquí puse una frase, la voy a leer. Esa culpa. Mujeres, por favor, mamás, no se sienta culpable. Gladys, por favor, usted fue, es y será la mejor madre que ha podido ser. Usted es la mejor madre. Hiciste lo que tenías que hacer. Mujeres que fuimos separadas, que nos separamos de los padres, perdón, de los papás de los hijos. ¿Por qué nos separamos? Porque nosotros, estas mujeres de hoy, esta mujer que está hablando hoy, es una mujer preparada. Es una mujer inteligente. Es una mujer que fue capaz de ir a la calle a conseguir dinero, a cazar. Yo me volví una cazadora de dinero. Entonces, mi mamá fue de las primeras mujeres que empezaron a hacer dinero. Mi mamá fue de las primeras mujeres que empezaron a trabajar. Porque antes la mujer, para nada, podía ni siquiera trabajar. Entonces, ¿qué nos da ahora? Culpa. Nos empezamos a latigar. Es más, quisiera traer acá, voy a traer un látigo. Mi Tony. Mi Tony. Mire el látigo con que usted se da Gladys. Mire el látigo con que usted se da, Adriana. Mire el látigo con que usted se da. Usted se la pasa en esta. Me acul... ¡Ay! ¡Ay! Me dolió. Me aculpo. Me aculpo. Por ser mala madre. Por eso mis hijos son así. Por eso mis hijos son así. Por eso mis hijos. Por eso mi hijo. ¡Qué senso! Por eso mis nietos son así. Por eso mis hijos. Y nos aculpamos. Y sabes de qué te estás llenando. De puro estrés. Y sabes de qué te estás llenando. De pura tristeza. De pura soledad. Hoy quiero que aprendas esto. Mira. Tómale foto a este cuadro. Así. Tómale foto. Las emociones de angustia. De tormento. De desasosiego. De preocupación. De inquietud. Te da dolor. El dolor te lleva a sufrir. Te lleva a la tortura. Te lleva a la aflicción. Te hace transgresión. Te hace desobediencia. Te hace como que si vivieras en estilo de violación. Como si vivieras en estado de... Te falta. ¿Qué te falta Gladys? ¿Qué te falta Ana? ¿Qué te falta? Si todo lo tienes. Si estás completa. Si hiciste tu mejor labor. Era lo mejor en el momento que lo hiciste. Fue lo mejor. Pero no. 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 Me aculpo. Ay me pegué más duro. Me aculpo. Me aculpo. Porque yo tuve la culpa de que mi hijo en este momento no tenga lo que tiene. Porque mi hijo. Y resulta que el hijo. Tuviste que salir a trabajar. Para poderle darle la comida. Porque estabas en estado de sobrevivencia. Porque no te aguantaste un hombre. Para que te mantuviera por los hijos. Que fue lo que hicieron las mamás del antepasado. Estas mamás de hoy ya no se aguantan un marido que las maltrate. Ya no se aguantan un hombre que no las quiera. Ya no se aguantan hombres infieles. Ya no se aguantan muchas cosas. Y por los hijos no se van a sacrificar. ¿Sabes por qué? Porque no vale la pena. Esto. Ah. Señor. Es que usted está comiendo mucho pan, apá. Perdón que mi papá está hablándome. Hola. ¿Cómo están? Ah, bien. Gracias a Dios. Aquí en una conferencia. Está bien su papá. Ah, está bien mi papá. Ah, qué. Está desviado a mi papá. Ah, vean. Pero es que él come mucho pan. Bueno, regáñalo, por favor. Tiene elevada, tiene elevada la azúcar. Sí, está un poquito alta. Ok. Lo que pasa es que ahí enseguida pusieron una panadería y él está como niño chiquito comiendo pan. Sí, toca regañarlo, toca regañarlo. Él está de bebé. Doctor, muchas gracias. Sí, sí. Sí, mirenla, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. Vean aquí a don Darío con el azúcar alto porque anda comiendo mucho pan. ¿Qué dijo mi hijo? Le voy a hacer un pavo, pavo. Le voy a dar una pela. Míralo, mírales, que regañadito, velo. Ave María. Ay, qué regañado. Ay, qué coño. Me dice mocha que lo están regañando, pavo, pavo. Acuérdese que en el hospital no puedo contratar a nadie para que se acueste por usted en la cama. Se puede contratar un chofer, se puede contratar una muchacha para hacer el servicio de la casa, se puede contratar empleadas, se puede contratar lo que usted quiera. Pero contratar una persona para que cuando usted esté en el hospital esté por usted en esa cama, no se puede. No se puede. Y ahí está cometiendo un pecado contra su cuerpo. Está cometiendo una falta, una violación. Se me está afuera, se me está yendo del centro. Está lindo mi papá. Vea, pa, usted es el ejemplo de esta juventud. Vean, aquí está el mayor de la generación. Mírenlo acá, 80 años de edad. Milena regaña a mi papá que acabó de ir al médico y el médico le acabó de decir que tiene el azúcar alta porque come mucho pan. Véanlo. Ahí es que firmando lo del médico. No, pues el que lo vea dice que sí y comiendo pan al escondido. Yo ya me lo pillé, mijito. Y qué hermosura. Vea, definitivamente los viejos se vuelven niños. Parece un niño comiendo pan. Ya, ya está. Milena, regaña a mi papá. Véanlo. Ahí está. La vamos a regañar a papá. No ve que es que queremos tener un viejo pa' largo tiempo. Claro, Gladys. Pero yo quisiera que mi papá durara. No sé. Yo lo quiero tener más vivo. No lo quiero tener en un hospital con una diálisis. ¿Qué le hacen a las personas que tienen que se agravan de diabetes? El futuro. Ahí es donde mi papá, o sea, ahí está, donde yo tengo que pensar como la mujer del futuro, como el hombre del futuro. Es que como en el futuro, si yo como hoy pan, en el futuro se me va a convertir en glucosa y esa glucosa se me va a convertir en azúcar en la sangre. La glucosa es azúcar en la sangre. O sea, dije lo mismo. ¿Qué es lo que pasa que entonces se enferma? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya estoy aquí muy contenta. Él me llama todos los días a las 11 y 11, ve el programa conmigo, pero en el hospital, enfermo, me toca conseguir quien lo cuide. Yo me voy a sentir enferma aquí porque voy a estar muy lejos en Estados Unidos y mi papá en el hospital porque no se cuida. Descarado, mal hombre. Eso es ser malo con la hija. Le estoy haciendo una escena a mi papá. Le estoy haciendo una escena a mi papá. Un hombre de 80 años comiendo pan al escondido del mismo. Ay, él se puso de voluntario. Él se puso de voluntario. ¿Qué da comer tanto pan? El médico lo acaba de decir. Doctor, ¿qué da comer tanto pan? ¿No? Doctor, ¿qué da comer tanto pan? ¿Qué da comer tanto pan? Sí. Le sube el azúcar y le trae las complicaciones de la diabetes. O sea, que el pan se convierte en azúcar. Cuando se come demasiado, se convierte en azúcar todas las harinas, sí señora. Y si se come más de la cuenta, también se convierte en grasa. Ay, hijo de Julia. O sea, que comer pan es como comerse un chicharrón. Sí, cuando es en exceso, sí. Y mi papá cree que comer pan no es comer grasa y que comer pan es saludable. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Ave María, doctor. Bueno, muchas gracias por decirme eso y por hacerle la... Hasta luego, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, don Darío quedó regañado. Vea, Milena regañó a mi papá. Bueno. Señor, cuidadita que me va para el hospital. A ver que ese es su futuro. Yo le voy a leer el futuro a mi papá. Si mi papá sigue comiendo pan, va para el hospital. Ah, vea, me volví que leo el futuro. Bueno. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mejor dicho. Y enseguida, yo me siento aquí culpable, mala hija. Porque no estoy cuidando a mi papá. Pero es que resulta que yo no tengo que cuidar a mi papá. Porque el único que se tiene que cuidar es él. Porque él es el único que se mete el pan a la boca. Pero luego, si ves Gladys, esto es un ejemplo claro de lo que es la culpa y de lo que es el estrés. Yo creo que sirvió de voluntario para que me mostrara un ejemplo claro, en vivo y en directo de lo que es el estrés. ¿Esto es el estrés? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes tomar? Sí, aquí estoy. ¿Ya? El estrés me está mal, el estrés me está matando. Tengo que cuidar mi salud física, señor. Ayúdame, señor. Para tener tanta carga encima, señor. Ayúdame. Ok. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao. Bueno. Bueno. Un ejemplo claro de que el estrés te está matando. Un ejemplo claro de que yo no soy una máquina. Un ejemplo claro de que la salud física y la salud emocional la tenemos que cuidar. Porque yo soy la mujer del futuro y yo quiero una mujer sana. ¿Qué mujer quiero yo en el futuro? En mi futuro quiero una mujer sana. Yo no quiero una mujer diabética como mi papá. Tengo un ejemplo que es una mamá que murió de cáncer en el estómago, una mamá que murió con depresión y una mamá que murió enferma con una enfermedad muy, muy grave que es cáncer en el estómago y murió raquítica. Yo no quiero un futuro como el de mi papá que es diabético y que tienen que hacerle aplicación de insulina tres veces al día y acaba de ir el médico a decirle que tiene la insulina alta porque come mucho pan, que el pan se convierte en grasa y que la grasa se convierte en azúcar y que comer pan es como comerse un chorizo, solamente que cambió la forma. Pero el exceso es malo. Hola, ¿cómo está mi querida Cristina? Mi hermana de 44. Ay, no me diga. Exactamente. Es por estrés, culpa y pena. Mira, Cristina, de verdad, yo me siento en la obligación moral, en la obligación. Para mí esto es un reto, es un reto manejar las emociones, el sobrepeso emocional nos está matando, la culpa. Luego mi papá, cuando esté en el hospital, miren cómo va a ser la película, el señor no se cuida, come pan al escondido de él mismo. Ya el médico le dijo que está comiendo mucho pan. Cuando él esté en el hospital, enfermo, en Colombia, en Medellín, yo voy a estar aquí con una cosa que se va a llamar culpa. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Y cómo estás? ¿Ustedes les parece que esta vida es normal? No, esta vida no es normal. Esta vida tiene mucho estrés. Demasiado. Por un lado está mi papá, por el otro está el perro, por el otro suena el teléfono, por el otro está la puerta, por el otro está. Pero esa es la vida. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Ser inteligente. Emocionalmente. ¿Qué tengo que hacer? Tome agua. Estoy tomándome este té. Ay, no sé si se ve. No, pero mira. ¿Ve? Tengo que aprender a mostrar esto, a tomar té. Calientico. Y aprender a gestionar la culpa. La culpa de que yo vivo en Estados Unidos. De que yo no vivo al lado de mi papá que tiene 80 años. De que él está solo. Y que yo tengo la culpa. Y que entonces que mi mamá también ya murió. Y que yo no fui al entierro. Y que yo tengo la culpa. Y que yo tengo la culpa. ¿Y la culpa de qué? Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que ella haya tenido depresión. Yo no tengo la culpa de que mi papá tenga diabetes. Yo no tengo la culpa de que él coma más pan. Y enseguida yo me voy a empezar aquí. Me aculpo por ser mala hija. Porque no estoy con mi padre. Porque él está solo. Porque yo vivo en Estados Unidos. Porque yo, porque yo. ¿Qué le pasa a María Inelda? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se aculpa? ¿Por qué se dan látigos? Cuando es que, es que no. No es mi responsabilidad ni siquiera mi padre. No es mi responsabilidad mi papá. Porque mi papá está viejo. Y él tiene que saber y hacerse responsable de él. Pero él no entiende. Y enseguida me tengo que hacer responsable también de mi hijo. Y enseguida me tengo que hacer responsable de mi esposo. Y enseguida me tengo que hacer. No, yo no me tengo que hacer responsable de nadie. Oye, yo no me quiero dar más látigo. No, no me aculpo. Esta semana estaba viendo un video donde, donde se pegan y se castigan. Ay, y eso, ¿qué es eso? Y que en la iglesia. ¿Cómo voy a, voy a castigar mi cuerpo? Es que con la culpa y con el estrés lo estoy castigando. Con el estrés lo estoy castigando. Le estoy dando latigazos. De verdad. Y, y Cristina, el estrés, la culpa, el estrés, la depresión, la ansiedad, son los peores enfermedades de los próximos 10 años. Esas van a ser las peores enfermedades de los próximos 10 años. Y, de verdad, lo siento profundamente. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro ver que una persona, que un familiar de uno, se muere en estrés. Que se mueren con sentimientos de culpa. Es más, me quedó doliendo aquí porque me pegué, me pegué. Me pegué muy duro. Bueno, vamos a leer. ¿Qué es que me escribieron? Señorita Adriana Hurtado. ¿Cómo está mi Adriana hermosa? Vamos a ver. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Hoy me dio una clase, fue mi papá. Mi papá me dio la clase en vivo y en directo. Más clase, mejor clase no me pudo dar. Bueno. Vlade, hola, ¿cómo estás? Antonio, hola, ¿cómo estás? Antonio. Antonio, Anthony, Honda. Hola, Anthony. A ver, que es que me voy a peinar. Esto se llama una mujer vanidosa. Sonó en teléfono. Mentiras que ya no me das tres. Tranquila, Maribelda. Hola, ¿cómo estás? Ok, ya te abro. Ok. Un momento, por favor. Que esta es la vida real. No soy una máquina. Entra. Hola, mi amor. Hola, mi amor. A ver, en frente. Entra, entra, papi. Entra, mi amor. Bueno, no soy una máquina, no estoy en un programa de televisión donde uno dice corten y luego se hace el volumen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy haciendo el video. Ok, está bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha hecho? Ay, aquí es variado. No, me imagino. Quedó. Quedó de venir. Mira, eso está tan pesado que hay que colocarle otra cosa porque esto se le va a romper. No, no, no voy a ir colgado, voy a ir colgado al último ya. Sí. Al último ahora voy a colgar. Sí, porque eso es colgado, se puede caer. Exactamente. Y este está muy pesado. Oh, my God. Tiene como 20 libras. Ya. No, no. Sí, está pesadito. Bueno, mi muñeca hermosa, yo ya estoy preparada para la fiesta, mamá, pero es que el futuro no lo vas a deslumbrar. Ay, no, no. Chao. No me vamos tarde. El futuro lo estoy preparando para la fiesta. No. Chao. ¿A qué hora empieza la fiesta? Sí, pasa ahí. Ok. Bueno, mi muñeca es linda. Ok. Listo, allá estaremos. De primera llego. Voy de fiesta. Me voy de rumba. Me voy de rumba. Hoy me voy de rumba. Hoy me voy de rumba. Ya me arreglé para la fiesta. Ya me arreglé para la fiesta y me puse en los jeans colombianos que a mi esposo. Ustedes sabían que a mi esposo le gustan los jeans colombianos. Le encantan. Lo levanta cola. Mira, ¿sabes qué he aprendido? Que primero el estrés me estresaba más porque quería ser perfecta, pero ya me he dado cuenta que no tengo que ser perfecta. Que no soy una máquina. Eso me gustó. Me encantó. Me fascinó. Y les digo la verdad. Yo pienso que este libro lo escribí para mí en el pasado. Mira, no eres una máquina. Tu salud física y emocional son básicas. Si hay carencia de glucosa, el cerebro se apropia de la energía que necesita. No sufre. Lo que sufren son los otros órganos, ya que el cerebro sacará energía por donde sea. Por lo tanto, debes identificar que es lo que te estresa, dado que no eres una máquina. Tu salud física y emocional son básicas. Les digo una cosa. Yo escribí este libro para mí. Y no lo sabía. Cuando lo escribí, no sabía que estas palabras eran para mí. Yo no sabía que yo soy la mujer del futuro y que yo escribí esto en el pasado. Y que esta mujer que está hoy se escribió a ella misma. A veces la vida es tan extraña. Es como, este libro me lo escribí yo en el pasado para la mujer que soy hoy en el futuro. Me gustaría saber si ustedes se entienden lo que yo estoy diciendo o me estoy enloqueciendo. Este libro me lo escribí yo porque yo cuando escribí este libro no tenía el problema de gordura. Porque cuando yo escribí este libro ya había bajado de peso, me servían mis jeans, pero resulta que yo escribí este libro cuando mi mamá se enfermó. Y cuando mi mamá murió, volví y subí de peso, volví y subí 20 libras. Entonces dije, voy a empezar a estudiar sobre la gordura y empecé a encontrar que este libro yo me lo escribí en el pasado para hoy aplicarlo en mi propia vida y darme cuenta que el estrés me estaba matando. Qué hermosura, qué hermosura, qué belleza, qué hermosura. O sea que yo soy la mujer del futuro y yo misma me puedo hablar. Sí, tú misma y cómo así. Sí, Gladys, Gladys. Sí, tú eres tú misma, eres en el futuro y tú misma en el futuro puedes enfocarte y puedes ayudarte. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Estoy tan contenta, muchachas, de verdad. Estoy tan feliz. Miren este viejo hermoso. Miren las cosas hermosas. Ay, yo lo amo. Yo lo amo. Cuidadito, se me enferma y se me va para el hospital. Pues, carajo. Voy a dar una pela ahí. Lo va a coger y lo va a pegar. Bueno, va a leer lo que me escribieron. Rico que no soy una máquina. Rico que esto no queda perfecto. Rico delicioso que no tengo un jefe que me regaña. No, y ya, yo ya no estoy de jefe. Ya la jefe se fue. ¿Sí o no, Toni? Ay, miren otro que viene a molestar. Vea, miren. Vea. Miren. ¿Qué quiere? ¿Me va a interrumpir? Ah, no, no, no. No, yo estoy ocupada. No. Ah, ah. Ah, ah. Estoy ocupada, mi amor. ¿Qué quiere? ¿Quiere un latigazo? Me aculpo. Ay, bra, y saco la, saco el hijo de Julia. Listo. Gladys. Dider, hola, ¿cómo estás? Toni, estoy trabajando. ¿Qué quiere que haga? Míralo como, míralo como, ay, no. Mejor dicho. Listo, María Imelda, tranquila. No soy una máquina. Connie Méndez. Ah, bueno, iba a leer. Blade, hola, ¿cómo estás? Antoni, hola. Antoni, tú no eres el locutor de la radio en Cali. Cuéntame, no sé. Obadis, Carlos, Carlos. Didier, Londoño. Hola, ¿cómo estás, Didier? Mi amigo colombiano. SM, tanche. Gladys. Hola, mi Gladys, hermosa. Roberto, preciado. Hola, ¿cómo estás? Connie, Connie. Hola, ¿cómo estás? Dora. Hola, Dora Saldarriaga. Mi Gladys, bella. Sí, un robot, el negocio, la casa y la vida. Exactamente. Así es, Gladys. Gracias porque soy hermosa. Sí, es que yo me veo hermosa, la verdad que sí. Hermosa. Lo que hace que dejé de criticarme, me veo divina. Hermosa. Es que también tú eres hermosa, Yuri Salazar. Tú eres hermosa, Claudia. Solamente esta que te miras en el espejo y te digas, qué mujer más hermosa. Alejandra es divina. Alejandra es una mujer hermosa. Trabajando mucho. Trabajando mucho. Ay, bueno, mi vida. Ay, esa es la vida. Hay que trabajar. Mis mejores 51 años porque estoy renaciendo a un futuro gracias a esta enseñanza, Marimelda. Gladys, me gustaría que aplicaras lo que hablábamos del futuro en las próximas dos horas. ¿Cuál es mi futuro? Yo hoy me arreglé. Me voy a maquillar ahorita porque no me dio tiempo de maquillarme. Me voy a... Bueno, claro que me maquillé un poquito, pero me voy a... Ya me arreglé. Estoy en estado de rumba y estoy preparando mi futuro. Hoy es mi futuro. Y hoy voy a ser el mejor día de mi vida. Y voy a generar todas las emociones que me alejen de este cuadro. Porque esto es una galaxia. Después hablamos de eso. Vamos a ir hablando para que nuestra mente lo vaya entendiendo. Ana del Carmen. Hola, ¿cómo está? Ana del Carmen. Lara Calvaché. Wow. Junior Rodas. Gladys. Milena. Hola, Milena. ¿Cómo está mi Milena hermosa? Feliz cumpleaños, amiquita. Te desea. Pon qué ramo. Sí, mi papá debe cuidarse totalmente. Totalmente. Sí, Gladys. Cristina. Hola, María Imelda Cardona. Mi hermana de 44 años murió el lunes pasado. Su vida estaba llena de estrés, culpa y pena. De verdad, Cristina, lo siento muchísimo. Es muy, muy, muy doloroso la muerte de un ser querido. Es muy... Con decirte que mi mamá, creo que todos los días la recuerdo, todos los días está presente en mi vida. Y ese estrés, esa culpa y esa pena, de verdad, que nos está matando. Todas las mujeres de mi familia han muerto muy viejitas. Y ella, sin embargo, sin embargo, murió tan joven. Qué bueno que compartas esta información. Sí, Cristina, estoy trabajando para ganar autoestima mientras pierdes peso porque me he dado cuenta que el sobrepeso emocional es un problema que en los próximos 10 años esto va a ser motivo de incapacidad. La culpa, el estrés, la depresión va a ser un motivo de incapacidad. No vamos a poder trabajar en ese estado. Entonces, tenemos que prepararnos para ser las mujeres sanas del futuro y que nuestros hijos también sean sanos. Y no tener las secuelas. Mi papá tiene diabetes, por lo tanto, en mi ADN yo tengo alto porcentaje de tener diabetes. Quiere decir que si yo no me cuido, voy y sigo el camino de mi papá por fidelidad familiar. Porque el transgeneracional existe. Y él, como no ha tenido conciencia de él, porque él no tiene conciencia, porque él es un viejo que no tiene conciencia, porque ya se va a morir así, bruto. Y le estoy diciendo bruto a usted, señor. Miren cómo se ríe cuando le digo bruto. Porque es bruto, no se da cuenta. Míralo, es que riéndose. Hermoso. Ay, se me hace agua la hoja con ese hombre tan lindo que tengo yo al lado. Que es que se va a morir y no se va a dar cuenta que es un ser humano, papá. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Qué papás más brutos los que tenemos nosotros. Adriana Hurtado. Adriana, ¿cómo le parecen estos papás de nosotras? No entienden. Oh, my God. Son bellos los jeans colombianos. Sí, Cristina, ando feliz. No me servían. Me voy de rumba. Qué lindo, me voy de rumba. Estoy aprendiendo a bailar. Chin, chin, chin. La música nueva. Hola, María Emma, ¿cómo estás? Tu libro es maravilloso y de mucha enseñanza. Sí, de verdad que sí. Cristina, ¿te acuerdas de mi primer libro? Cristina me ayudó mucho. Cristina fue mi coach en la época que yo quería ser escritora y gracias a Cristina, de verdad te agradezco aquí en público porque me ayudaste mucho a enfocarme y a creer sobre todo en mí de que yo sí era escritora. Porque yo no me lo creía. Apenas me estoy creyendo que soy escritora. Gracias, Cristina. De verdad que te agradezco mucho. El libro de un mensaje que te enviaste desde el pasado para el futuro. Es como la película Back to the Future. Ay, me gusta esa película o la voy a buscar. Déjame, voy a escribir. Back to the Future. A ver si no sé si me la he visto, pero Back to the Future. Voy a míramela. Ese libro fue escrito. Uf, yo estoy convencida. Yo estoy convencidísima que todo esto que estamos haciendo tiene un sentido mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Me lo escribí. Ah, yo veo lo que dijiste. El libro es un mensaje que te enviaste desde el pasado para el futuro. Es como la película de Back to the Future. Creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Y a lo mejor, Cristina, aprovechando que estás aquí, y darle un poquito más de sentido al escribir. Cuando tú escribes, materializas. Y la escritura es para dejar un legado a nuestros ancestros. Para perdonar a nuestra descendencia. Porque cuando yo me muera, mi hijo cuando tenga 50 años se va a acordar más de mí que lo que se acuerda ahora. Porque ahora mi hijo me ignora. Ahora mi hijo, mi mamá habla mucha mierda. Mi mamá habla todo el día, bla, 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 bla. Yo estoy concentrado en mi vida, en mi bacanería, en mi droga, en mi lo que sea. No me importa, no me importa, no me importa lo que esté haciendo mi hijo. Igual yo lo voy a amar, entonces no lo voy a calificar. Pero ahora él no me mira. Así era lo que les iba a mostrar ahorita. Mira, hay una frase que dice... Espérenme, a ver yo si la encuentro. Hay una frase que dice... A los 7 años dice... Mamita, te amo. A los 10 años dice... Mamá, te quiero. A los 15 años dice... Mamá, mamá. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No me diga nada que yo ya sé. No sé, ya sé. A los 17 años, como jodes, vieja. Usted sí jode, vieja. A los 20 años, quiero irme de esta casa. Me voy a ir. Me tiene harta. Con su cantaleta, me tiene harta usted, mamá. Porque usted es una vieja que me quiero cotar la sangre. Porque yo no la quiero a usted. Porque usted es una vieja que me tiene cansada. A los 35 años dice... Quiero volver con mi mamá. Quiero volver con mi mamá. Quiero volver con mi mamá. Miren cómo me está mirando Tony. Quiero volver con mi mamá. Y a los 50 dice... No te vayas, viejita. No te vayas. ¿Sí ven? Y a los 70 dice... ¿Cuánto daría yo por 5 minutos con mi mamá? ¿Sí o no, Tony? Yo sí paso bueno. ¿Sí o no, Tony? ¡Oh, my God! Yo paso más bueno. Tan rico que no tengo ningún script. Ni tengo un derrotero que me digan que tengo que hacer. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. David, hola, ¿cómo estás? Cristian, Denis González, hola, Jonan, Nelson, Jonan, Sebastián, Lali, Lalita, divinos. ¿Quiénes son divinos? Ángel M. Navarro. Denis, hola, ¿cómo estás? ¡Wow! Muy cierto. Con los hijos somos así. Bueno, listo. He terminado. He concluido. Muchas gracias. Hoy me voy de rumba. Hoy me voy a practicar el reggaetón que he aprendido a bailar esta semana. No les bailo reggaetón porque es que no me dejan, porque me quitan el video. O si no, les bailaba. ¿Quiere que les baile reggaetón? A ver. Lo voy a poner pasito a ver si Facebook no me lo quita. Vamos a bailar reggaetón. X. Ah, pero es que no sé si me lo van a, si me lo van a dejar. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo bajitico. A ver si no me lo quitan. ¿Será que? ¿Será que me lo quitan? Yo creo que me va a tocar. Ay, ya aprendí a bailar. Feliz abrazo para todo. Wow, muy cierto. Voy a aprender a bailar. A ver, vamos a bailar, Tony. Hoy va a haber rumba. ¿Estamos claros ya? Ay, ya aprendí a bailar. Estaba aprendiendo a mover la cadera. Ay, qué divertirse. Tenemos que divertirnos. ¿Sí? Sí, tenemos que divertirnos. Sí, tenemos que divertirnos. Chao. Feliz sábado. Gracias. Nos vamos a divertir. Vamos a vivir más rico. Qué rico. Chao. Chao. Ja, ja, ja. Chao.